Este proyecto tiene por nombre el residencial Claro de Luna. Consta de 208 lotes. Aquí en la parte de frente que ustedes pueden observar, se va a establecer a un corto tiempo, pues, si Dios nos lo permite, una plaza comercial que le permita a todos los que vayan a adquirir lotes o construcción de vivienda poder suplir sus necesidades básicas, ¿verdad? Para que no tengan que ir a otra distancia y que puedan tener, pues, lo que se requiere, lo que es supermercados, a barroterías, salas de belleza, farmacias, todo eso está haciendo una negociación. El proyecto, como pueden ver aquí el muro, lleva circuitos cerrados con una gareta de seguridad donde va a dar acceso, pues, a los que vayan a residir dentro del proyecto único. Proyecto aquí en Olanchito, por primera vez con todos los permisos municipales y también, pues, aquí se está ofreciendo no solamente la venta de lotes, sino también, pues, la construcción de la vivienda con buenas condiciones de tasa de interés en el sistema financiero bancario y si requerirlo con la cooperativa Tablaibes, pues, también nosotros como institución a la cual represento aquí en Olanchito, también en la condición de poder financiar los proyectos. Ok, manejamos dos tipos de opciones. Si el representante, hay que tener un representante aquí en Olanchito, ¿verdad? Si el trámite es directo con nosotros, sin intereses y nada. Ya también está la otra opción que manejamos un financiamiento por medio de banco. Manejamos financiamiento por medio de banco de los trabajadores, la cooperativa Tablaibes y banco Ficosa a diferentes tasas de interés, ¿verdad? Tenemos tasas de interés del 7% anual, el 4% y el 8.5%. Los representantes deben ser personas que ya estén conocidas en el sistema y que reciben remesas de parte de esas personas. Sí, tienen que tener esa documentación, ¿verdad? Una constancia de remesas. También, ¿verdad? Se va a necesitar lo que es una carta de poder. En todo ese trámite nosotros asesoramos al cliente, ¿verdad? Si en un caso ellos no tienen abogados, ¿ustedes les proporcionan? Sí, nosotros ya manejamos, ¿verdad? Tenemos los que son abogados, ¿verdad? Asesoran al cliente en todo el proceso y también manejamos para los clientes que quieran vivienda. Tenemos un arquitecto, ¿verdad? En el proyecto, un ingeniero que ayuda en todo ese proceso al cliente con diseño de vivienda porque también en el proyecto queremos, ¿verdad? Manejar lo que son modelos modernos, ¿verdad? Algo diferente aquí en Olanchito. E invitamos, ¿verdad? Toda la población de Olanchito a que sea parte de nuestra residencial, que sea parte de la familia de la residencial, ¿verdad? Manejamos lo que son, como les comentaba, ¿verdad? El ingeniero Rufino. Manejamos lo que son terrenos ya sea de forma directa o financiado por banco, ¿verdad? El terreno tiene un valor de 360 mil lempiras, ¿verdad? Las medidas van dependiendo del bloque donde el cliente vaya a escoger el lote. Tenemos terrenos que miden 208 metros cuadrados, 203 metros cuadrados y 199 metros cuadrados. La residencial va a contar con todos los servicios totalmente privados, con circuitos cerrados, con agua privada, con cerca eléctrica, ¿verdad? Para mayor seguridad de todos los clientes. Vamos a contar con una plaza comercial en toda la parte de enfrente, ¿verdad? Con locales comerciales, entonces con agua privada, ¿verdad? Totalmente privada a las 24 horas del día y con seguridad, ¿verdad? Más que todo para más seguridad de los clientes. Vemos que está cerca del pavimento de la carretera principal. Sí, correcto, ¿verdad? Es una excelente ubicación con lo que es cerca Texaco, ¿verdad? También tenemos ataúd, tenemos también diferentes... Sí, correcto, tenemos también el comercio, todo el comercio, ¿verdad? Ya se sabe que viene para esta parte de acá. Entonces, también con una universidad, ¿verdad? Al frente de la residencial va a estar muy bonito. Prácticamente la mejor pulvalía que pueden ofrecer ustedes como residencial. Correcto, correcto. Es lo mejor donde pueden invertir, ¿verdad? Es una inversión más que todo y que sabe que a futuro es excelente. Me decía que los precios están bien como justificados, porque el lugar donde están vale la pena. Sí, los precios, ¿verdad? Están súper accesibles, ¿verdad? Y los precios están súper bien, ya que la residencial cuenta con todo privado. Entonces, el precio está perfecto. ¿Y cuánto más o menos hablamos las cuotas aproximadamente mensuales? Las cuotas, tenemos cuotas de 3.300 lempiras mensuales, ¿verdad? Por el terreno.